Tiene que ver con un viejo proyecto, creo que desde que nace el observatorio en la universidad y continúa con la segunda gestión, que fue la que yo presido, sobre atajos, que significa Agencia Territorial de Acceso a la Justicia. Bueno, que consiste en instalar algún espacio en algún barrio y allí receptar la demanda de las personas y hacer una derivación responsable. Este es el eje, ¿no es cierto?, las problemáticas del barrio. A partir de esas problemáticas se trabaja en una amplísima articulación. Iglesia, universidad con todos los espacios que tiene, municipalidad, defensoría del pueblo. Esta fue la primera reunión con el intendente y bueno, ahora el paso siguiente es la firma de convenios. Nosotros desde el observatorio, a partir de este proyecto que lo hemos hablado y lo hemos trabajado en el consejo consultivo, avanzamos en algunas actividades en el barrio y ya lo hemos comentado varias veces, estamos trabajando en la documentación, también hemos intervenido en problemáticas de salud. Y bueno, las jornadas de formación de agentes territoriales surge a partir de también de la visita y escucha en el barrio sobre las problemáticas que allí encontramos. ¡Gracias!